para denunciarte la policía estamos todos encerrados y vas a salir a correr ahí hay uno igual a la canela acá y la p*** mira la vieja aquí ahí está, nos vamos a animar a la calle qué haces en la calle y la p*** ahí está, se me acaba la gente en la calle, a ver, ahí hay otro, ahí hay uno qué sería la casa, qué sería la casa ahí está, ya está, ya no hay nadie puedo limpiar esta no es una prueba este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual sancionada por el UMIOS se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración se restringen las armas de otra clase a los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos al sonar la sirena todo y cualquier delito, incluido el asesinato será legal durante 12 horas continuas los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am al concluir la depuración benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país una nación renacida que Dios esté con ustedes que Dios esté con ustedes oh oh Gracias por ver el video.